Pila chino, pila para el domingo no hay juego. No vino Limbe, lo fallo. Fallo Limbe. Coral, coral. Chupa Limbe, chupalo. No salvo la sombra. El burro, falta el burro. El burro, falta el burro. El burro, a ver, mírame. Luis Mario. Burro. Frayme. Frayme, aquí. Frayme, saluda. Ya perdió el color. Frayme, tú tienes vergüenza. Esa es la que vende de Santa Villa. Corazón, un saludo a alguien más. Lo único que puedo hacer es metiéndote la vida.